gracias a dios que no vendí esta vaina porque no jodas tengo más dos bicicletas mis stories dos bicicletas una y una mitad que tengo por ahí mi galón de agua mi barbecue todo mi carpa todo lo tengo ahí y aquí mi camita y aquí puedo observar exactamente y la mente la la naturaleza porque los parques están cerrados pero aquí un pequeño parque gracias a dios o si no la violencia doméstica se multiplica yo no porque yo soy la rama 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 are re are are o fac fun ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!